Parece a propósito, no podemos hablar de River porque en el anterior bloque habíamos empezado a hablar y tuvimos que parar porque estaba el Japo desde Tokio y ahora estamos en comunicación directa con Miguel Ángel Leme, ex colaborador de la selección argentina. Miguel, Dani García te saluda aquí en Noche en Pelota junto con toda la banda. Buenas noches Dani, ¿cómo andan todos ahí? Todo muy bien, hablando de fútbol para no perder la costumbre y más allá de que estábamos hablando de nuestro fútbol, de nuestra liga, también tenemos a la vuelta de la esquina la selección argentina que vuelve al verde césped después de la consagración allá en el Maracaná y vos sos un hombre de selección y te quiero preguntar lo primero, así te primereo, digo, ¿cómo viviste? Más allá de que ya pasó tiempo, pero todavía estamos muy fervorosos de ese logro, ¿cómo viviste la consagración en Brasil después de tantos años? Me pone muy contento, la verdad, por los jugadores que uno más o menos tuvo en la selección, como Di María, como Messi, pero más por todo por Messi, porque el sufrimiento que tenía ese chico con toda la carga emocional de no poder lograr algo con la selección argentina, que Dios quiso poner las cosas en su lugar y le dio la Copa de América, vos picaste la soltura que tiene ahora para hablar, todo. Yo siempre decía cuando me hacían nota que el grupo ese de ellos, de Macherano, todo el grupo de muchachos, darían cualquier cosa de lo que ganaron por ganar algo con la selección argentina, un campeonato mundial o una Copa de América, bueno, gracias a Dios se le dio ahora y estoy muy contento, estoy muy contento porque se le dio, y aparte también porque hay un cuerpo técnico joven, un cuerpo técnico que conoce bien a los muchachos y más o menos es poca diferencia de edad, que saben llegarle bien a los chicos. Digo, vos hablabas de los muchachos que estuvieron cuando vos estuviste y formaste parte de la selección, más allá de Ángel, hablás de Leo y de la mochila y de la soltura, digo, de aquel Messi que vos viste, que lo tuviste cerca, que hablabas con él, a este Messi, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que ha cambiado, que ha mejorado y que lo han lanzado a sacarse de esta mochila y triunfar con la selección que tanto se reclamaba? Digo, no estoy de acuerdo en ese reclamo, porque algunos lo ponían como binario, 0-1 o gana, bueno, es mucho así acá de Argentina, palo adentro sos un fenómeno, palo afuera sos un derrotado, pero digo, ¿qué es la mayor virtud que viste en el cambio de Leo Persona a Leo Jugador? Que se hizo más líder ahora, más líder sobre el grupo, la verdad que me pone muy contento, porque se hizo el líder que él era, pero no lo demostraba para la gente, no lo demostraba, viste, de hablar, de contestar, ahora va y pelea la cancha, que le faltaba eso. Por ejemplo, Diego dijo, Macherano y Díaz Má, cuando estábamos nosotros, y yo le dije, Perú, le digo, sí, Macher, le digo, no, no, me dice, vos dejalo así, me dice porque le saco presión al chico, dice, que está muy presionado por, le decíamos el enano nosotros a Messi, con la intimidad, no, así le sacamos presión al enano, y bueno, y Macherano se lo ganó también, ¿no? Yo pienso, el crecimiento de él fue el liderazgo que tiene ahora sobre el plantel de la selección argentina, que lo fue logrando de a poquito, y más con este título, ¿no? Vos fijate cómo hablan los compañeros, cómo hablan del calentamiento, que a lo mejor era Macherano la voz cantante en su momento, y ahora lo es él, yo, el crecimiento que tuvo él ahora me pone muy contento, a nivel futbolística es el jugador argentino que más ganó trofeos en el campeonato, y el otro es Di María, de los argentinos que ganaron, ¿no? Así que me pone muy contento por el grupo, porque también nosotros tuvimos a Paredes, tuvimos en los juveniles, tuvimos a Taglafico, a Pecena, cuando estuvimos en los juveniles, ¿no? Así que me pone contento por todo el grupo de trabajo, la verdad que yo a los técnicos no lo conozco, o sea, lo conozco como referente, como es jugador o como estudiante de campo, ¿no? El Ratón Ayala yo lo iba a ver cuando jugaba en la tercera de Ferro, y era una cosa impresionante lo que jugaba en la tercera, y bueno, yo pienso que todos los logros se dan con trabajo, con trabajo y humildad, y yo pienso que este grupo lo tiene, ¿no? del cuerpo técnico. ¿Tiene techo, Leo? Digo, más allá de que siempre nos preguntamos, ¿y cuánta nafta le queda en el tanque? Digo, hoy tiene 34, y nadie pensaba que iba a convertirse en el líder que es hoy para levantar la selección, para como bien marcada la soltura que tiene, para declarar, para moverse, y que sigue levantando aún en esta época, después de tantos años y tantos años ahí arriba, que es muy difícil, digo, y levanta el ojo, levanta gente, levanta tremendo, en cualquier lugar que pise levanta. ¿Cómo? No sé, digo, ¿qué es lo que ves? No, esta clase de jugadores, como Diego, yo hablo, digo, siempre en presente, ¿no? Diego era una cosa impresionante cuando salía a jugar y contagiaba a los jugadores, lo vivía en Sevilla, y bueno, y este chico día a día hace crecimiento. Yo pienso, ahora viendo el partido el otro día, que le va a costar un poquito más en esta liga, porque esta liga es más de roce, más agresivo, fíjate, otro día lo agarraba, le pegaba, le tiraba. Sí, le pegaban arriba, abajo, por todos lados. Por eso, le pegaban de todos lados. Yo pienso que le va a contar un poquito más y va a tener que estar, no 10 puntos, va a tener que estar 20 puntos físicamente, para esos enganches, esos piques cortos que tiene él, llevarlo bien a cabo, porque con el roce le va a costar, pero bueno, Messi, en tres cuartos de cancha hacia arriba puede denivelar o pone pelota de gol o puede definir tranquilamente, porque es un grande y está tocado por la marita mágica. No hay con qué darle, no hay uno que se le acerque sin faltar el respeto a ninguno, ni a Neymar, ni a otros jugadores que estén a la altura de él, pero él está unos pisos más arriba. Miguel, ¿cómo estás? Cristian, te saluda de este lado. Hablabas un poquito de lo que había sido esa intimidad en el grupo con el Diego y demás, y hablabas cómo había crecido Leo. ¿Sentís que tuvo algo que ver el Diego verborrágico que nosotros conocemos con un Lionel recién que se acomodaba los primeros años en la selección, no líder, líder, quizás sí líder dentro del campo de juego, pero no afuera. ¿Qué podés contarnos de la intimidad un poco? ¿Le hablaba a Diego? ¿Le hablaba mucho a Messi? ¿Le aconsejaba? ¿Aprendió algo táctico de él? Quizás comentaba un poco el tema también de los tiros libres que se quedaban también a practicar. Si vos fijate que, gracias a Dios, estuvo rodeado de buenos, ¿no? Estuvo Grondona, que para mí es el número uno a nivel dirigente. Bilardo era el manager en ese momento, Diego era el técnico y Messi el mejor jugador. Yo pienso que, sí, Diego le hablaba, lo llevaba, lo llevaba solo, lo llevaba con Bacherano, lo llevaba con otro muchacho a hablar, le hablaba, le decía, Carlos Bilardo también le hablaba. Por ejemplo, Carlos, cuando digo, cuando Messi se tiraba muy a la derecha, le decía que fue un poquito más adentro para que le gane la espalda atrás de los dos cinco, de un cinco, para que solamente tenga los defensores para eludir, ¿no? Que se tiraba hacia el costado, que le tocaba con uno o dos melocampistas y que después tenía uno o dos defensores más. Así achicaba después hacia arriba, ¿no? Sí, se quedaba parte de tiro libre, jugaban. Con Diego a veces jugaban a ver quién definía mejor, porque Diego en ese momento le pegaba la teta también. Eso que tenía la rodilla, que después se tenía poner hielo, ¿no? Pero sí, competían, o pegarla al travesano. Ponían cuatro muñecos ahí de madera, eso, de plástico, o cinco, y no había que tocar a los supuestas barreras, ¿no? A los muñecos, eso. A los muñequitos, sí, sí. No, yo pienso que Diego, para esa selección, y bueno, con Carlos, con Don Julio también, que Don Julio hablaba mucho con los chicos, un empujón anímico muy bueno, muy bueno, porque se fue dando el crecimiento de Messi en la selección, ¿no? Y al lado de Carlos y de Diego, es fundamental que haya aprendido las cosas. Bueno, hablabas de Grondona un poco y creo que una de las cosas que se le rescatan a Grondona es haberlo, bueno, puesto el ojo justo a Messi, ¿no? A traerlo a la selección cuando nadie, nadie lo tenía en el radar a Messi. Bueno, yo hablar de Grondona, yo pienso que Don Julio fue un adelantado en todo. Yo me quedaba a hablar de cuando estábamos de sobremesa, y más cuando estuve en los juveniles. Él venía cuando iba a viajar a Sur y cenaba con nosotros, porque salía a la madrugada el avión, y nos quedábamos en sobremesa ahí charlando con él, con Walter Peraz, con algún otro muchacho, y yo le preguntaba, le digo, ¿por qué usted no era presidente de la FIFA? Y me dice, él me decía, Negrito, me decía, Negrito, Negrito, yo manejo todo eso, ¿por qué quiero ser presidente? Que ponga la carita de ellos, yo manejo todo de atrás. Un adelantado, un tipo que manejó la FIFA sin saber idioma, sin nada, con el crecimiento de la calle, nada más, y bueno, y la experiencia como dirigente, ¿no? Así que nosotros tenemos que estar orgullosos de toda esa gente que le dio algo al club argentino. Le guste, no le guste, ojo, te puede gustar Grondona, te puede gustar Bilardo, pero bueno, son la gente que nos dieron riquezas futbolísticas en el mundial, no tanto Maradona como Messi, sino que actualmente, ojalá que tengamos Messi a largo rato, tanto en la selección o verlo jugar en una cancha. Ahora aprovecho que vas tirando estos apellidos, estos pesos pesados, como Maradona, como Messi, como Carlos Bilardo, como Julio Grondona, digo, ya no hay más como ellos, ¿no? O por lo menos por un largo tiempo. No, 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 yo pienso que no, no. Yo pienso que va a costar mucho tiempo a nivel fútbol argentino que aparezca gente, la calidad, primero humana, porque los conozco, yo tuve la suerte de ser ayudante de Bilardo, me estuvo como jugador de Sevilla, en Libra, en Estudiante, en Boca, iba a ver los partidos, estaba con Broni, con Pumpito y iba a ver los partidos afuera, después nos juntábamos en la oficina y me decía que Bita, no está, no está. Y bueno, yo pienso que las cosas que se fueron dando a nivel fútbolístico lo dieron ellos, ¿no? Lo dieron Rondona, lo dio Lardo, campeón y subcampeón, Diego, campeón del mundo y subcampeón, y ahora Messi, campeón de América. Yo pienso que, que ojalá aparezca alguno rápido en el fútbol argentino, pero yo pienso que va a costar. Todo ese que va a peba, es un buen jugador, pero hace todo en velocidad. No le quita merda, es un chico de 20 años, pero nada que ver lo que representa Messi a nivel fútbolístico, a nivel mundial. No había dicho Maradona que si no, lo contratamos a Usain Bolt. Claro. Para correr. Sí, nosotros estuvimos al otro, como se llama, al, creo que era canadiense, que le sacaron a, que le salió Doppine a final, como se llamaba. ¿A qué? Perdón, se cortó la voz y no escuchamos el apellido. No, no, que no me acuerdo el apellido, era el querredor que le decían el hijo del viento. Ah, Canigia, ¿cómo? Sí, Canigia. No, 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 era un atleta... Ah, Carl Lewis. No. Ah, no, Ben Johnson, perdón. Ben Johnson, Ben Johnson. Ben Johnson, no, el Doppine era Johnson, sí, perdón. Lo conocimos en Libia, y es verdad, el hijo del viento. Yo le jugué una apuesta... Era una bestia. ¿Eh? Era una bestia. Yo le dije, te gano. Michael le dice, mitad, 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 me decía, mitad de cancha. Yo arranqué de mitad de cancha, y él en un córner. Y Bilardo tocó el pito. Tocó el pito, cuando hice 10 metros, parecía que me embolsaba un viento y me levantaba. Me di vuelta y era él. Era verdad que te empujaba hacia adelante. Te levantaba. Por eso le decía al hijo del viento. Y yo lo comprobé personalmente. Me afa, ¿no? Me sacó de 50 metros y me sacó 45. No, era una cosa impresionante. Bueno, mirá vos. Yo tengo un anillo que dice, yo pude y llegué, ¿no? Y tuve la suerte, yo lo puse porque tuve la suerte de estar rodeado con toda esta gente. Con los cuatro más grandes, conocer gente gracias a... A la pelotita, a la redonda, ¿no? Y gracias a la gente que me ayudó muchísimo. En mi época, Rubén Sosa, Perico Mancilla, que eran jugadores de base, que los tuve en Flandia. Viste, Bilardo, que me llevó de tigre campeón, me llevó después a estudiante campeón. Y después de ahí hicimos la mitad. Íbamos a ver partidos. Él me preguntó por un 5, se le recomendó al Checho Batista. Y bueno, me decía, sí, sí, bueno, pero me decía es lento. No, que Carlos va así lento, si tiene una rapidez mental terrible. La pare, juega un toque, no, para no costar. Le mete pelota de gol, Carlos, y gana la dos aria. Claro. Con Carlos estuviste en Sevilla. Sí, estuve... Bueno, él fue técnico mío, un estudiante 82, salimos campeón. De ahí hicimos la mitad. Después me llama para ir a Sevilla, después a Libia, a Estudiantes de la Plata, a Boca, ya te digo. Me dijo que lo llevaban a Brón y a Cumpido, pero vos seguís trabajando, anda a ver los partidos. Yo cobraba el mismo sueldo que cobraba en eso en Boca. Y yo pasaba los informes, que no lo necesitaban. Pero él quería que nos estés con él, ¿no? Y nos juntábamos en la oficina en corriente con él. Así que es un orgullo de haber estado en el fútbol argentino. ¿Qué tal, Miguel Ángel Lucas Mondero? Te saluda. Te escuchamos hablar de Carlos, ¿no? Y la verdad que uno tiene que preguntarte, vos sos una persona muy cercana a él, ¿qué nos podés contar? ¿Sabés cómo viene su recuperación? ¿Hablás seguido con él? Yo lo voy a ver de luna a viernes. Hoy estuve, bueno, así el almorcé con él, hoy estuve tomando, fui después del almuerzo. Está bien, está con un quinesiólogo, con los médicos van todos los días. Todos los días va el fisioterapeuta que vaya a hacer jueguito con las piernas para que tenga un poco de movilidad. Bueno, tiene pendicuro, tiene el peruquero que le corta el pelo y a veces le da la crimelita porque no tiene que estar canoso. No, está bien, gracias a Dios, gracias a Dios con todo lo que pasó, está bien. Pero de Diego nada todavía, ¿no? No, 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 de nadie, ni de Diego, ni de El Tato, ni de Isabela, ni de Cachito Marberna, de ninguno de los muchachos amigos, no, no, nada. Lamentablemente se van juntando estas desapariciones físicas de toda esta gente que formó parte de nuestra historia, de nuestra gran historia del fútbol argentino. Digo, no sé de dónde sale la decisión, pero cada vez va a ser más difícil en su momento cuando haya que hablar o no sé si sucederá que le hablen sobre ellos. Bueno, eso lo va a tener que determinar la familia, ¿no? Daniela y Gloria, que son la mujer Gloria y la hija Daniela, ¿no? Eso lo tiene que determinar ellos. Decirle o no. Yo, en mi punto de vista y por lo que pensamos con ellos dos hasta ahora, es decirle, no decirle nada. Que viva el tiempo que tiene que vivir bien. Por ahí le decís, puede pasar algún problemita. Claro. Que lo puede perjudicar a él y ya total, desgraciadamente ya no se puede hacer nada porque los muchachos no se fueron, ¿no? ¿Él no pregunta? No, no. ¿O qué te pregunta? Digo, ¿hablan de fútbol? ¿Preguntan por alguien? Sí, los tres estábamos mirando Godoy Cruz. Miramos un poco Godoy Cruz. Después mira un rato, después mira películas, bueno, muchas canciones, eso de salsa, cumbia, que le gusta a él. Los palmera, le gustan mucho los palmera, escuchamos música, estamos ahí, viste, ayer fue un día espectacular, tuvimos en el balcón con el fisioterapeuta que le hace gimnasia con la pelota, con unas pelotitas de goma también para fortalecer los brazos y tomando un poco de sol. Y con la música a full, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hola, Miguel, ¿cómo va? Juan Pablo, todo se acá. Hola, Juan Pablo. Te quiero preguntar, porque vos has tenido muchos técnicos, has sido técnico de la selección y has tenido grandes técnicos cerca. Y hay cierta, hubo cierta charla antes de esta Copa América de cómo se arma la selección, que es diferente con respecto al equipo. ¿Cómo se arma la selección en tu experiencia personal? Bueno, nosotros, cuando nos tocó hasta nosotros, mirábamos los videos, bueno, íbamos a ver los jugadores, o mandábamos a ir a ver los jugadores, que íbamos a citar, viste, lo que quería la idea, por su idea, que quería Diego. Y yo pienso que el técnico ahora, Escaloni lo está haciendo muy bien, porque él conoce a la mayoría de los jugadores, porque fue ayudante de Calpo, de como se llama el pelado, como él, de San Paolo, y bueno, ya los jugadores, y vos tenés que ir viendo continuamente partidos, si van creciendo o no van creciendo los jugadores, y bueno, en el fútbol argentino están los demás muchachos, los colaboradores de él, que van a ver los jugadores que van a ver los partidos, y que filman partidos, ven el crecimiento de algunos jugadores jóvenes también, ¿no? Como en el caso de Palacio, todo eso, que fue creciendo el River, de los juveniles, pasó a la mayor, después volvió a los juveniles, después pasó a la mayor de vuelta, y ahora está consolidado ahí entre los 25, 30 jugadores, ¿no? Yo pienso que hay que hacer el seguimiento a todos los jugadores, a los que te gustan, a los 30, 40 jugadores, seguirlo, y después ver que aparezca alguno nuevo, ¿no? Es como los juveniles, vos vas a ver las divisiones inferiores, yo por ejemplo no avisaba que iba, los chicos me decían, no, no sé, no sé, les digo, no, por ahí no voy, no voy. Y yo, y nos dividíamos con Pogani, con el profe, y todo, y cada uno en una cancha, y mirábamos los jugadores, cuando terminábamos, yo cuando terminaba el partido, 10 minutos antes, le decía a fulano de tal, hola, hola, por ejemplo a Drusi, hola, gordo, ¿cómo anda? Y me dice, sí, chau, chau, a Mamán, a Lidio Vega, a los jugadores que íbamos a ver, ¿no? Por ejemplo, River, Boca, en los últimos 10 minutos yo me hacía ver para que sepan que los fuimos a ver, sin avisar, para no ponernos nerviosos y para que no, para que puedan dormir tranquilos el día anterior, ¿no? O si yo iba a venir el técnico de hacer un juvenil, no tenía nada que decirle nada. Algunas veces los managers de los clubes se enojaban, los directivos se enojaban, pero bueno, yo pienso que yo no quería perjudicar a los jugadores. Y así se arman los juveniles y así también se arma la selección mayor, ¿no? Gracias, gracias. Y una pregunta más. ¿Cómo ves la Argentina post-Messi? ¿No? Porque, o sea, ahora la estamos disfrutando, ya estuvimos malcriados muchos años, pero sentimos como que va quedando cada vez menos. Y es una pregunta que nos pasa todos por la cabeza. Sí, sí, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, pero bueno, ojalá, Dios quiera, que podamos ganar el mundial estando él por ahí adentro de una cancha. Y yo como técnico no lo veo, no lo veo. A lo mejor rodearlo de gente puede ser, pero yo como técnico no lo veo. No porque no le guste, no porque no sepa, porque puede ser de otra función. Puede ser un manager, puede ser un buen seleccionador de jugadores y tener un cuerpo técnico que lo armen, ¿no? Quiere estar armando sin dirigirme. Yo me gustaría que sea ahí. Y es difícil, difícil como dices en principio. No ves un jugador distinto, hay muy buenos jugadores, pero no están distintos como fue en su momento, digo, y ahora Messi, ¿no? ¿Te quedó alguna espina haber quedado afuera del cuerpo técnico del 2010? ¿O es algo que ya pasó y se tenía que hacer así? No, 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 no. No, no porque Diego lo aclaró a todo el cuerpo técnico en la casa, ahí en Ezeiza. Miren, muchachos, yo le voy a hacer el contrato un año, ustedes pidan lo que quieran, si saca más plata que yo no me interesa, pero yo después voy a decidir la continuidad o no cuando se venza el contrato. A mí se me venció el contrato y me dijo que no me lo renovaba. Y bueno, lo tuve que aceptar porque él lo aclaró antes de comenzar de la participación en el cuerpo técnico. Lógico, a mí me hubiera gustado estar en el Mundial, pero bueno, después tuve la suerte de estar siete años en los juveniles. Así que una cosa no se dio, pero después tuve la suerte de estar casi siete años con los juveniles, recorriendo el país, recorriendo el mundo, viendo jugadores. Así que, bueno, en la vida siempre tenés que ser agradecido porque en mi vida pensé que iba a dirigir a la selección mayor. En mi vida, en mi vida. Por eso, lo que ya te dije de la línea, yo pude, llegué. Y hay que tener a todos los chicos jóvenes que quieran ser jugadores, que quieran ser técnicos, aunque no se les dé el primer tiempo, que sigan luchando, que con el sacrificio a la larga se da, se da, se da. Y tienen que ir de frente, tanto el jugador como el técnico, de frente. Es esto, 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 esto. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero para el crecimiento, tanto de él personalmente, como para el crecimiento de los jugadores. Y siempre voy a estar agradecido a Dios, como lo han llevado a la selección mayor. Siempre. Y en la vida soy agradecido. A él, a Milagro, a Blandón, a todos los que tuvieron la oportunidad de estar en un campo de juego, defendiendo los colores, tanto como técnico, entre la juvenil o mayor, pero de la selección argentina, ¿no? Que muchos mejores jugadores que yo podían haber estado, porque se me dio a mí. Se dio, se me dio a mí. Como ya digo, lo conocí en la paternal, pero me hicimos una amistad muy linda en Sevilla, ¿no? Y convivíamos casi todo el día junto con Claudia, la nena y mi familia, ¿no? Mi mujer y los hijos, aparte de mi matía. Como estábamos con los argentinos y con Carlos, que cuando venían las mujeres, estaban todo el día juntos ahí, las vacaciones juntos. Pasamos en Sierra Nevada, Navidad, Año Nuevo la pasamos en Sevilla, todos juntos. Así que en la vida hay que ser agradecido y yo le voy a estar agradecido absolutamente a Diego que me haya citado su cuerpo técnico. Mirá, me das el pie, Miguel, para hacerte la última. Nosotros tenemos un bloque que denominamos El Rincón del 10 y le hacemos una pregunta a cada uno de nuestros entrevistados para que nos cuente alguna vivencia, alguna anécdota, algo que haya quedado grabado a fuego con el Diego, ¿no? Con Maradona, digo, que siempre es algo jugoso, siempre regalaba cosas únicas, momentos recordados. Quizás puedas elegir uno o quizás tengas un montón y te sea difícil, pero quizás puedas elegir uno y que lo cuentes acá como frutilla de la entrevista. Te voy a contar dos. En Navidad, en Sierra Nevada, yo le regalé una pantufla que era un león. A él le puse en el arbolito y él me puso una cadera de oro y a mi mujer un anillo de oro. Y la otra, que no es linda, es que él un día, él tenía un celular, viste eso, que eran dos tapitas que se cerraban así con las tapitas. Y bueno, no sé qué pasó, que le habían traído uno nuevo, no sé de dónde, me dice, Tomá, te regalo mi celular. Estábamos comiendo, yo vivía en un barrio y venía en él, bueno, en el barrio de enfrente, cruzábamos la calle y vivía Vilardo. Yo vivía en el barrio nuevo y Vilardo en el barrio viejo. Y nos juntábamos ahí porque había poquita gente viviendo. Éramos, por ejemplo, era de 30 y había 5 o 6 familias. Y venían todos los muchachos ahí, venían Sué, Nacho Conte, Diego, Cholo Simeone, venían todos los muchachos a comer ahí porque estaba el barcito y había poca gente y era todo el bar para el barrio. Le digo, Manolo, Manolo, nos prepará comida, somos 8, 10, 12, sí. Bueno, y Diego me regala el celular, le digo, ah, bueno, bueno. Le digo, ¿puedo llamar a Buenos Aires? No, no, te regalo el aparato. Le digo, ¿para qué lo quiero? Le digo. Le digo, está mal, metételo allá. Le digo, ¿qué me lo da sin cosas? Y se enojó y lo rompió contra la pared, lo estalló contra la pared. Mis hijos después me dicen, tonto, dice, papá, dice, ¿qué leen recuerdo de Maradona? Dice, un celular de... Y yo estaba morir, digo, ¿qué, no tiene... ¿Puedo hablar con esto? No, no, me dice, yo te regalo el aparato. Y agarró, como no se lo agarré, lo rompió contra la pared. Pero también es anécdota linda, ¿no? Seguro, sí. El Diego era así, ¿no? ¿Era uno o diez? No había en el medio nada. Nada, nada, era cuando se enojaba. Era una cosa impresionante. Bueno, después otra, cuando trajo los autos de Italia, que manejé la Ferrari, y dábamos una vuelta. Nosotros estábamos en un hotel en el medio del desierto, y dábamos una vuelta hasta un puente, y el que ganó la carrera fue Banco. Íbamos de a dos. Llegábamos hasta el puente, cambiábamos, y venía el otro... Por ejemplo, yo salimos del hotel, Banco manejando arriba del puente, y yo mismo la vuelta la hice yo. Y yo me quedé hacia el canchero, y aceleré, y pegué el volantazo, y empecé a cortar planta como loco, ¿viste? Claro, ella le llevó tan loco, me dice lo que hiciste, porque después yo había hecho pelota, y me dice... Claro, porque ese es el coche carrera, y el volante había que moverlo un poquitito. Yo bajé del puente y aceleré a fondo, y pegué el volantazo así, para agarrar la autopista de vuelta, y que ese me fue sobre la... donde divide las dos rutas, que eran todas plantas de rosas blancas. Nada, a ver, bajé temblando de ahí, yo no hicimos... Me acuerdo que Bartagón, en central, el dos, gritaba, entró el auto, pero era una cosa impresionante, una cosa impresionante. Un poquito de miedo le dio. ¿Qué te parece lo que fue? Para hacer el canchero, casi no hacemos pelota. Bueno, Miguel, la verdad, te agradecemos el tiempo acá, el Noche Pelotas, y seguramente en otra oportunidad nos encontremos nuevamente para hablar un poquito más de fútbol, y, ¿por qué no? Otra anécdota con Diego, ¿no? Sí, Diego, claro, lo siento un montón, un montón. Y tuve grandes técnicos, vos comprometiste grandes técnicos, tuve grandes técnicos, muy grandes técnicos. Te voy a nombrar algunos así rápido. Don Ernesto Ducini, en juvenil en San Lorenzo, yo me decía en San Lorenzo, era el... Fue el que armó la selección 79 que salió campeón Diego. Después en Flandia, Rubén Sosa y Perico Mancilla, que eran jugadores de Racing, que jugaba Corbata, Mancilla, Susi Belén. Después tuve Saporiti, tuve a Yudica, tuve a Labruna, grande, 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 a la altura de los grandes. Y bueno, el más grande... El piojo que lo perdimos hace muy poco. Sí, hace poquito. El piojo, la verdad, que era un tipo calentón, pero un tipo que te iba de frente y sabía muchísimo. El sapo también, el sapo era calentón, se enojaba. Pero el piojo y Yudica, jugábamos partidos, nosotros jugábamos penales y cuando lo cargábamos se calentaba, pero mal. Y después, el más grande de todos, para mí, de la historia del fútbol argentino, es Carlos Salvador Vilar. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Bueno, Miguel, te mandamos un gran abrazo y te volvemos a agradecer el tiempo acá, el Noche en Pelotas y hasta cualquier momento. Dale, te mando un abrazo grande para hoy la audiencia. Gracias, Miguel. Un abrazo. Y ahí pasaba Miguel Ángel Leme. Muy jugoso. Muy jugoso.